¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a este canal Hoy, un vídeo muy esperado entre todo el mundo ¿Cómo empezar en la fotografía analógica? Muchos me habéis comentado en los vídeos de la serie analógica Que os enseñen los primeros pasos Recordad que lo más importante siempre primero es ducharse y estar limpio Y nuestras cámaras también necesitan eso Hay que limpiarlas bien Para que luego nuestras fotos luzcan, eh... bonitas Yo suelo utilizar un gel suavizante Creo que esto nos está afectando un poquito a todos Y antes de empezar el vídeo, ¿qué tal estáis? Han pasado ya un par de meses desde que no grabo nada Y creo que hace más de dos años que no grabo nada en casa Pero bueno, la situación es la que es Y antes de que te vayas de este vídeo porque no te interesa la fotografía analógica Déjame decirte una cosa Y es que dada la situación, siempre está bien aprender cositas que igual no te interesan demasiado ¿Quién se pasa hasta las 4 de la mañana viendo vídeos sobre cómo se hacen hormigueros en casa? Yo ¿Quién se pasa hasta las 6 de la mañana viendo vídeos de canguros peleándose contra tiburones blancos? Yo Así que tú, tú Te vas a quedar en este vídeo y vas a aprender fotografía analógica como todo el mundo aquí Antes de que pasara todo esto, el canal iba follado Estamos a menos de 25.000 suscriptores del millón ¿Y qué es lo que ha pasado? ¡Pandemia mundial! No suelo pedir esto nunca antes de acabar el vídeo Pero suscríbete al canal, suscríbete Por las buenas Vamos a empezar ya con el vídeo, que es interesante Hay mucha cosa que decir y dejemos de lamentarnos ya Vale, ahora sí que sí Vamos a empezar con el tema Para empezar en el mundo de la fotografía analógica Lo primero que necesitamos es una cámara Porque claro, si no Así que para saber qué cámara vamos a comprar Primero necesitamos saber qué tipos de cámaras existen Para ello he traído una selección de mis cámaras analógicas Aunque creo que igual no las vamos a necesitar todas Vale, lo primero de todo que quería decir es que La primera cámara que os compréis No debe parecerse a esto ¿Vale? Esto está muy bien, muy bonito como pizapapeles, chavales Para tenerlo en el mueble Pero mejor no ¿Vale? Así que este tipo de cámaras La primera categoría que os voy a explicar Son las cámaras reflex Funcionan básicamente igual que una cámara reflex digital Para los que habéis utilizado ya ese tipo de cámaras Os va a ser mucho más fácil empezar en la fotografía analógica Con una de estas Tienen muchos looks pero básicamente suelen ser como así Lo bueno de las cámaras reflex es que Tienen una serie de espejos distribuidos de una manera Que cuando tú pones cualquier objetivo Podemos ver a través del visor Lo que se va a ver exactamente en la imagen final Al menos el encuadre Evidentemente la luz como la hayáis configurado vosotros Por lo que son cámaras muy intuitivas de utilizar Así que en mi opinión me parece una buena opción Para empezar la fotografía analógica Luego tenemos las point and shoot Que como estáis viendo El tamaño es mucho más pequeño Compacta, pesa poco Y algo muy bueno es que Suelen ser muy fáciles de utilizar Ya que estas cámaras por lo general suelen ser más actuales Por lo que la mayoría tienen modos automáticos Suelen ser bastante más electrónicas Pero a la vez no todo es bueno Son muy limitadas Por norma general vienen integradas con un objetivo Que no se puede cambiar Y a no ser que compres una con un precio bastante alto No suelen dar la misma calidad Que otros tipos de cámaras Pero si estás buscando algo sencillo Algo para poder llevar de viaje Que no te pese Despreocuparte de tener que medir la luz O por ejemplo para lo que lo utilizo yo Básicamente que es para salir de fiesta Y hacer fotos con los colegas Y luego ver las fotos al cabo de semanas Y decir que cojones hicimos esa noche Esa es tu cámara Y luego tenemos las range finder Es muy común encontrarla Son cámaras que no tienen espejo Por lo que la imagen se plasma directamente Sin necesidad de abrir el espejo Lo que hace que la imagen sea un poco más nítida Ya que no perderá nitidez con ese movimiento Pero evidentemente tiene un handicap Ya que al no tener espejo Los visores están apartados de la lente Y lo que estamos viendo No es exactamente lo que va a ver en la imagen final Por lo que siempre tenemos que ajustar un poquito Nuestra imagen Para que finalmente quede como queríamos el cuadro Aparte de que si tienen montura para intercambiar objetivos El visor también tienes que adaptarlo Para poder ver fielmente Al menos la distancia focal Son cámaras muy interesantes Pero igual un pelín más difíciles de utilizar Evidentemente hay muchos más formatos Que simplemente no quiero mencionarlos Porque hay infinitos de cosas raras Que han decidido hacer en la historia Por ejemplo esta cámara Que parece una cámara espía Una vez ya tenemos nuestro tipo de cámara escogido Que queremos El paso siguiente sería Donde encontrar estas cámaras Donde comprar estas cámaras Pues hay diferentes formas de hacerte con una analógica Lo primero que yo haría sería Preguntar a tu familia Si alguien tiene una cámara analógica Que ya no utilice Es muy probable que alguno de tus tíos O fuera aficionado a la fotografía O simplemente decidiera tener una cámara normal Para hacer fotos a sus hijos de viaje O en el camping de verano Así que asegúrate primero Porque te vas a ahorrar unos dineretos Y sobre todo asegúrate de que funcione Porque si no En el caso de que nadie tenga una cámara O tu tío sea un rácano Y no quiera dejártela O no funcione Puedes hacerte con ellas En cualquier tienda de segunda mano Donde tengan cámaras Incluso en tiendas de cámaras grandes O lo más interesante Y más gracioso En mercadillos Como ya hemos hecho alguna vez En este canal Ya que muchas veces gente Quiere deshacerse de cámaras De sus abuelos Y sacarse 15 euritos Y probablemente esas cámaras que están vendiendo Valen mucho más dinero Esa es tu oportunidad Para comprar esa cámara En el caso de que seas una persona asocial No te guste andar por la calle No quieras interactuar con otras personas También se pueden encontrar estas cámaras por internet De hecho la mayoría de estas cámaras que tengo yo Las he comprado por internet Ya sea por Ebay O por Wallapop O por cualquier app de segunda mano Que tengáis en vuestro país Se puede encontrar cualquier modelo de cámara Que estéis buscando Aunque os voy a dar un pequeño consejo Para encontrarlo un poquito más barato Al empezar Si no estáis buscando algo en específico Y es que no busquéis modelos en específico Si no busquéis cámara analógica Cámara vintage Lo buscáis Lo miráis por ahí Preguntáis si funciona Porque al igual que en los mercadillos A veces hay gente que suele vender modelos Ya os digo de familiares No saben bien bien lo que están vendiendo Y lo venden a un precio mucho más bajo O mucho más fácil de regate Y si no pues podéis fabricarla Que Portillo y yo fabricamos una cámara Hace un tiempo Tenéis el vídeo por ahí Hablemos del dinero Del precio de estas cámaras En la fotografía analógica varía una barbaridad Y es que puedes encontrar cámaras Desde un euro real O sea hicimos un vídeo en el canal de Jeff Donde compramos una cámara por un euro Hicimos fotos con ella Hasta cámaras asquerosamente caras Por lo limitadas que son Pero bueno que el rango de una cámara Para empezar va a variar De entre unos 10 euros Hasta unos 80 euros No más Una vez tengamos nuestra cámara Llega el momento de escoger El carrete que queremos utilizar Es muy importante saber Que los cuerpos de las cámaras analógicas A diferencia de las cámaras digitales No disponen de un sensor Es decir Que si yo levanto el espejo No hay nada O sea fijaros Podéis ver a través Por lo que Los carretes Son el sensor de nuestra cámara Esto que veis aquí Es un material fotosensible Donde se impregna nuestra imagen Acá Esto es el sensor Con eso quiero decir Que junto a la lente de nuestra cámara Es la que va a marcar La definición La calidad De nuestras fotos Por lo que Hay muchos tipos de carretes A diferentes precios Este tema es muy extenso Así que os lo voy a explicar A rasgos generales Y si os interesa Investigáis un poquito más El carrete que decidamos comprar Es el que va a marcar La ISO De todas nuestras fotos En este caso Se llama ASA Pero son cosas de americanos Y sus nomenclaturas Es básicamente lo mismo Por ejemplo Ahora tengo aquí Un carrete en blanco y negro A ASA 400 Quiere decir que A la hora de medir Las fotos que voy a hacer Con ese carrete Voy a tener que medirlas Todos con ese ISO Ese ASA Por lo que sí Aquí las cosas se complican Bastante Si compramos un carrete A ASA 100 Es muy probable Que tengamos que Disparar todas las fotos En exterior Con bastante luz Pero bueno Es el analógico No os esperéis Que todo vaya a ser tan fácil Coño De todas formas Hay carretes Desde 50 de ASA Hasta 3200 Y cada carrete Tiene su característico Tono y contraste Según la luz Que se plasme En ese material Fotosensible Así que os recomiendo Antes de comprar Cualquier carrete Que busquéis ejemplos Por internet Para que veáis un poquito Cómo queda el look final Estos carretes podéis encontrarlos En laboratorios fotográficos Hablaremos más adelante de eso En la mayoría de tiendas Grandes de fotografía También tienen Personalmente yo compro Los packs en Amazon Sale bastante bien de precio Os voy a dejar en la descripción Todos los carretes Que suelo utilizar Para que les echéis un vistazo Y los podáis comprar Directamente desde Amazon Hay que tener en cuenta Que esos carretes Se siguen fabricando A día de hoy Y que dichos carretes Tienen data de caducidad Eso no quiere decir Que no se puedan disparar fotos Con carretes Que estén caducados No voy a entrar en ese tema Tenéis un vídeo En la tarjetita Si queréis saber un poquito más Y ahora que tenéis vuestra cámara Y tenéis vuestro carrete Viene una de las partes Que a lo personal Cuando estaba empezando Me daba más miedo Cargar vuestro primer carrete Cada cámara Tiene su forma característica De cargar un carrete Pero podríamos dividir Entre cámaras Que lo tienes que cargar Totalmente manual Como sería el caso De esta Abrimos el compartimento Del carrete Introducimos el carrete En su compartimento Lo bloqueamos Y deslizamos el carrete Hasta probablemente Alguna pestañita Que haya aquí Para cerrarlo Y con esta palanquita De aquí Empujarlo hacia adentro Hacemos un par de fotos Al aire Para que esté Completamente dentro Y entonces Podemos empezar a tirar Nuestro carrete O luego las más actuales Y también más sencillas Simplemente pones El carrete En su Compartimento Lo arrastras A donde estarían Las pestañitas La cierras Empezará a sonar Electrónicamente Como está pasando El carrete Y ya disparará La primera foto Sola Una vez ya tenéis La cámara Y el carrete Cargado Viene la parte divertida Y es que ya podemos Empezar a hacer Nuestras fotos Eso sí Lo primero que tenéis Que saber Es que no podéis Volver a abrir El compartimiento Del carrete Una vez ya esté cargado Porque el carrete Es un material Fotosensible A la luz Por lo que si abriéramos El compartimiento Velaríamos todas las fotos Y aparecerían luego En blanco Una vez cargado No volváis a abrir eso No al menos hasta que yo Os lo diga Ahora os vengo a dar Otras malas noticias Y es que Tenemos un límite De fotos por carrete La mayoría de carrete Suelen tener aproximadamente 36 fotos A no ser que compréis Un carrete Que contenga 24 O creo que hay otro Formato de 18 Y es algo malo Que a la par Para mí es algo bueno Ya que eso Os va a limitar A hacer las fotos Que realmente tenéis pensado Así que Consejito Pensad Dos veces Antes de disparar Vuestra foto Y revisar bien Que estéis exponiendo Bien la foto La mayoría de estas cámaras Contienen un fotómetro Dentro de la cámara Si vuestro fotómetro No funciona Algo muy común En cámaras antiguas Ya que por culpa De las baterías Etcétera Acaban dañándose Con el tiempo No es el fin Y yo os vengo a traer Unas cuantas soluciones Un poco chapuzas Una sería la que no os recomendaría Porque pierde un poquito la magia Y es que Utilicéis vuestra cámara digital Para medir la luz Utilicéis la misma apertura Utilicéis la misma ISO Que tengáis en vuestro carrete Y la misma velocidad de obturación Para cuando hagáis la foto O comprobéis que se ve bien La volváis a hacer con la analógica Pero como bien he dicho Pierde bastante la magia De ir con tu cámara analógica Y hacer tus fotos Por lo que Os vengo a traer Una aplicación Que llevo utilizando Desde hace dos años Que con la cámara del móvil Mide la luz Os lo enseño Esta es la aplicación Que utilizo yo en cuestión Se llama Light Meter Nosotros le asignamos La ISO de nuestro carrete Y por ejemplo Si quisiera tirar Yo que sé Una foto a 3.5 de apertura Me indicaría La velocidad de obturación Que tendría que poner Esta aplicación Yo me la bajé gratis Por lo que nos ahorraríamos Bastante dinero En un fotómetro Externo Convencional De toda la vida Que sí Sería mucho más preciso Pero esta aplicación La verdad Funciona bastante Bastante bien Y ahora sí que sí Os toca a vosotros ser creativos Pero como he dicho antes Pensaros bien las fotos No hace falta que hagáis las fotos En un día Podéis tomaros vuestro tiempo Hacedlas en una semana Dos semanas Porque luego vais a estar Muchísimo más contentos Con el resultado Y ahora sí que sí Viene otra vez La segunda parte Que da más miedo De este proceso analógico Y es que toca Rebobinar el carrete Y sacarlo de forma segura Pensad que tenéis aquí Todo vuestro esfuerzo Todo vuestro trabajo Que habéis hecho Durante esta semana De fotografía Normalmente las cámaras mecánicas Suelen tener Un botón aquí debajo El que tenéis que pulsar Y con esta manivela de aquí Empezar a rebobinar 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 Es decir Que las podamos tener En nuestro teléfono móvil Las podamos tener En nuestro ordenador Las podamos subir A Instagram Pues este suele ser Trabajo de los laboratorios De revelado Donde tú Coges tu carrete Lo llevas Y pagas un dinero Por el revelado Y un dinero Por el escaneado Pero de todas formas Para que entendáis Un poquito mejor Este proceso Os voy a dejar con Jeb Que os va a explicar brevemente En qué consiste Este paso En qué consiste El revelado Para que por lo menos Lo podáis entender Un poquito mejor El revelado Es el proceso químico Por el que pasa Nuestro carrete Y pasa de este plástico A la foto Que tenéis en pantalla Ahora mismo Lo primero que necesitaríamos Serían los líquidos Correspondientes Tres en total Que son el revelador El blix Y el estabilizador Que a su vez Vienen compuestos Por otros líquidos Con los que nosotros Vamos a hacer Esas disoluciones Esas mezclas Y siguiendo las normas Y unos tiempos Muy metódicamente Vamos a llenar Este tanque Con estos líquidos Donde aquí dentro Estarán Nuestros carretes Bien protegidos Y cuando tenemos Los carretes Bien reveladitos Los dejaríamos secar En el baño O donde sea Y cuando están secos Pasan al escáner Todo el mundo sabe Que es un escáner Pero básicamente Lo que hace un escáner fotográfico Es hacerle fotos Al carrete Para mí hay un poquito De contradicción En este mundillo Ya que mucha gente Se cree que es como Una aberración Editar las fotos analógicas Porque están perdiendo Como la esencia analógica Pero si te lo paras A pensar En el momento En que tu carrete Está pasando por el escáner De un laboratorio Al que le están poniendo Unos ajustes Bastante predeterminados Para que la foto No salga ni bien ni mal No que salga correcta En ese momento Realmente la foto Ya está siendo editada Y esto explicado Así de una manera Muy rápida y sencilla Sería el proceso De revelado y escaneado Devuelvo la conexión A Clavero Me gustaría dejar claro Que bajo mi punto de vista Una fotografía Es una fotografía Y no gana más valor Por estar hecha Analógicamente Sino por lo que Te transmita a ti Cada uno escoge Su forma de trabajar Según sus necesidades Pero aunque lleves Muchos años disparando En digital Entrar en el mundo Analógico Te va a hacerte Darte cuenta De detalles Que igual no tenías En cuenta Que cuando vuelvas A poner tu ojo En el visor digital Vas a tener en cuenta Así que os animo A esa gente Que lleváis mucho tiempo En el digital Y no os habéis atrevido A disparar en analógico Este es vuestro momento Además es un mundo Que cuando te metes Es prácticamente imposible salir Porque engancha muchísimo Es un tema muy freaky Pero que mola demasiado Espero que os haya servido Este vídeo Para iniciaros En la fotografía analógica De una forma muy sencilla Me gustaría mucho Ver vuestros primeros resultados De vuestras fotografías analógicas Así que podéis pasarlas A mi Instagram Que si no me seguís Pues lo tenéis por aquí También tengo un Instagram Donde solo subo fotografías analógicas Por si queréis Echarle un vistazo Suscribiros al canal Ya os lo he dicho al principio Pero me gustaría Incentivaros a que me sigáis En Twitch Y a que en estos dos meses Que llevo en casa Le he cogido mucho cariño Estoy haciendo directo Prácticamente cada día Y te animo a que te pases por ahí Y que me sigas Y que podamos pasar Alguna tarde juntos Y quería deciros Que antes de que brotara El caos en el mundo Empecé a grabar un vídeo Con una cámara 8 milímetros Así que si tenéis ganas De ver ese vídeo Me lo ponéis en los comentarios Y ya no me enrollo más Nos vemos en el siguiente vídeo Con la cámara ha quedado mi pana Había que intentar hacer Como una especie De ambiente Lluvia Selva Entonces De ahí no O sea Al final Las fotos Salen mejor Cuando hay Lluvia Lluvia